Aquellos que piensan, que siguen pensando que esto es, o que estas manifestaciones fueron producto espontáneo de un país que está absolutamente cansado de que abusen de él y todo Las manifestaciones Las manifestaciones Todo el proceso completo El proceso desde que empezó, desde que empezaron a saltarse los torniquetes del metro Aquel que siga creyendo que esto es espontáneo y que no es organizado es sencillamente quien no está observando la realidad porque tenemos demasiada evidencia de que esto está concertado y está organizado Y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos que son el 99% en mi país que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea Eso no es verdad Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados, articulados en una mesa que se llama la mesa de unidad social La única intención que hay detrás de esta asamblea constituyente es la de perforar las bases y los cimientos de la institucionalidad que nos ha permitido ¿Con qué fin crees tú? Yo creo que es con el fin de la hegemonía Bueno, lo que estoy diciendo es que es un gobierno de izquierda hegemónico chavista en Chile ¿Por qué se instalaría? Por favor, por favor, por favor Está diciendo mentira Está diciendo mentira No puedo quedarme callado, se está diciendo mentira Yo sé, va a hablar Somos millones en las calles de Chile los que estamos pidiendo hoy una asamblea constituyente y una nueva constitución. Siguiéndonos del ejemplo del pueblo y de los conductores de Venezuela, siguiéndonos del ejemplo del pueblo y de los conductores cubanos que sí han hecho procesos constituyentes con absoluta soberanía popular real. Gracias.